Hola, me llamo Marino y me van a matar. Pues a través de mi amigo Joaquín, una amiga, no, eh. Me hablaron unas amigas, unos amigos de Ayutoño. Porque unos amigos se metían tan bien. Porque conocía a una pareja que estaba dentro. Me lo sugirieron, un amigo me dijo, vente a este grupo de consumo que te va a encantar. Bueno, yo no me metí, la Caracol de Calafondes no. Escuché que había otra gente haciendo algo parecido en Ecologistas de Náctil. Y me pareció una buena idea. Y pensé, pues me gustaría intentarlo. Hace ahora diez años. Yo estoy en la Caracola porque creo en un modelo agroalimentario de alimentación para las personas. Yo estoy muy a gusto en Caracoleca, porque es un entorno muy amistoso. Como un impulso de esta gente tan maja, solo puede estar en un proyecto estupendo. Porque buscaba otra forma de consumo. Pues por las ganas de participar en un proyecto de autogestión. Entré por el tema de comer sano. Porque tengo una niña con muchas alergias. Porque un coleguita del barrio me dijo, mira, hay una peña en ese local que trae mogollón de productos que son ecológicos, que molan mogollón. Tú metete y tal. Y entonces decidí, pues venga, para adelante, vamos para adelante. Entré en la Caracoleca un poco por casualidad. Tenía ganas de meterme en un grupo de consumo. Y un día pasé por la calle y les pregunté qué estaban haciendo. Y me apunté. Es una experiencia agradable, aunque a veces es un poco rollo, como todo lo que tiene que ver, no delegar. Es que haces muy buenos amigos y amigas. Tienes una alimentación sana y que sabes que estás pagando un precio justo por los alimentos que consumes a una serie de productores. Es decir, estás eliminando intermediarios y porque descubres los sabores tradicionales de muchos alimentos que en cualquier supermercado no son lo mismo. Es muy chulo pensar, generar esta relación entre los productores y los consumidores. Porque ves como lo que cuesta, el trabajo que supone, producir las cosas que luego finalmente llevamos a casa y nos comemos. Y te hace crecer. Y bueno, como es todo autogestionado, pues tienes que aprender sí o sí. Y porque está muy rico todo lo que comemos. Porque creo que así se hace vecindario, se hace barrio. La calidad de los alimentos ecológicos es muy buena y los precios muy razonables. Y otra porque ya se hace un grupo de amigos que se extiende a otras muchas más cosas. Una de las razones es que comes mejor. Otra de las razones es que haces un grupo de gente afín. Que con unos años se va convirtiendo en amigos y amigas y con los que comparten muchísimas cosas. Y luego la fundamental yo creo es que es un modelo de consumo alternativo imprescindible de un día. Es una manera de cada vez ser más responsable en el consumo. De crear una relación entre quien consume y produce mucho más justa. Es una parte mediante la compra. Estás cambiando el mundo, lo estás haciendo más horizontal. No estás comprando en ese capitalismo de multinacionales salvajes que estamos. El segundo, ayudas al mundo, son productos ecológicos, a los productores de cerca. Y tercero, es una manera de crear red y crear barrio. Por una parte las razones que tienen que ver con un mundo más sostenible, con justicia social y con justicia ambiental. Otra manera de hacer las cosas. Otra es que hay muy buen ambiente y otra, por supuesto, que comes sano. Bueno, también porque controlas el origen de dónde vienen los productos. No es solamente el comer sano, sino el ambiente. Porque es otra manera de cambiar la sociedad, de consumir de otra manera, más responsable. De conocer buena gente, solidaria, de organizarse, de poder dar tu opinión, escuchar la de los demás. Y bueno, además está todo muy rico. Sobre todo, para mí, la primera, la colaboración, la participación. El hacer las cosas entre nosotras y nosotros. Decidir con quién trabajamos, a quién compramos sus productos y salirnos de la lógica del capitalismo y del mercado este criminal que nos invade. Vamos, nosotros tenemos tantos productos como Carrefour. Potenciar un modo de producción mucho más justa, ecológica, sin destrozar los campos, sin, en fin, todo ese tipo de razones. Un grupo de consumo apoya, digamos, está apoyando productores que funcionan al ritmo natural de la tierra. Pues nos tomamos las cañas a la salida de los repartos y, bueno, pues al ser una actividad semanal, pues también sirve para estrechar lazos, estrechar redes e incluso hasta hacer amistades. Pues es una manera de, desde luego, de pilar redes. La razón fundamental es la relación con, el generar un grupo o el generar redes sociales y grupos de personas que comparten y que, bueno, pues que tienen afinidad y que comparten intereses y demás. Bueno, primero que esté interesado en consumir productos ecológicos a precios razonables. Que esté interesado en conocer a gente simpática, así más o menos alternativa, no hipster por el momento. Y la tercera razón, la tercera razón podría ser que fuera un militante que desea cambiar el mundo. Primero, comer sano y saber el origen de los productos de los que te alimentas, las condiciones laborales de la gente que está trabajando en el campo y sacando los productos que luego te sirves en la mesa. Pues formar parte de un grupo y reflexionar sobre las contradicciones en la alimentación. Y toda la autogestión repartida en tareas que se van turnando me parece como una forma de construir una forma fuera del sistema de que nos lo den todo hecho. Por otro lado, las cañas después de los trabajos y de las asambleas y de los repartos son lo mejor. Básicamente, yo lo resumiría un poco en el respeto hacia todas las partes de lo que es una cadena de consumo. Debo contar que el primer día que vine a la cooperativa de consumo, eché el grito en el cielo y dije, ¿por qué he pensado esto? La principal es un alcoholismo posterior a las verduras. Otra, claro, es que tienes que cambiar totalmente tu mentalidad. No es la cosa de necesito algo, bajo al súper o al mercado y lo compro. Tienes que programarte. Y la tercera, y más grave, es que tienes que comer verdura. Quizá, pues que hay épocas en las que, por lo que sea, la cosecha no es muy así, ¿no? Y entonces, pues claro, no es lo mismo comprar unas manzanas ahí que están ahí de muerte, ¿no? Que lo que te endiñan, que hay veces que, bueno, pues alguna patata hay que tirar. Pero vamos, que en comparación con las ventajas, digamos, que es irrelevante, ¿no? Bueno, yo confieso que nunca abandoné el Carrefour. Es más, bueno, abandoné el Carrefour, pero me fui al día. Abandoné al día, le traicioné con el Lidl. Yo, más que tres, diría que solo hay uno, que es básicamente que supone responsabilidad. Supone un ejercicio de responsabilidad personal, de tener que venir unos días, a unas horas, trabajar cuando te toca trabajar, y bueno, pues lo normal cuando estás dentro de un proceso transformador que requiere, pues, bueno, pues en fin. Unas tareas y esas tareas conllevan responsabilidad. Que igual una semana pides algunos productos y no te llegan, y bueno, esa cena que tenías con amigos, pues resulta que la acabas apañando un poco con productos de otro tipo de supermercados. Entonces, al final, acabas a ver, pues bueno, igual tu planificación de la semana, pues, se te descalabra un poco. El aspecto de muchos productos, si uno está acostumbrado a las tiendas o a los mercados, incluso a mercados tradicionales, entre comillas, al ver lo que llega, sobre todo por parte de Alfonso, pues a veces te da pensando en si realmente has escogido el camino adecuado. Pues algunos productos a veces te han llegado un poco choz. Pues que se trabaja mucho. Hay muchas tareas, hay que leer muchos correos. Otra cosa es que de repente es una tragedia, que se te pudra un tomate en la nevera. Posiblemente hay que... Qué pena que no seamos más para seguir en esto y ser más combativos con el sistema. ¿Asambleas algunas veces interminables? Lo peor para mí, las asambleas, porque soy muy tímida y me cuesta... Pero bueno, así también es un aprendizaje para mí. Cosas que... Bueno, pues yo si supiera que hay determinados productos que se piden cada tres meses, cuando se podrían pedir cada año, pues no me hubiese metido en este grupo de consumo. Lo que pasa es que ya vas entrando, vas entrando y una vez que estás dentro, pero... A mí que me digan que el arroz o que la pasta o que hay que pedir para cada tres, cada cuatro meses, cuando eso siempre se ha hecho, una vez al año se ha hecho, se ha cosechado, se ha guardado el grano en el granero y se ha tenido para todo el año y ahora cada tres meses hay que hacer una compra de esos productos. Si hubiera sabido, por ejemplo, que la gente bebe tanto, beben tantas cervezas, después de las reuniones y de las asambleas y de coger la compra, pues a lo mejor me lo hubiera pensado, sobre todo mi hígado, pero bueno, estoy contenta. Es que no se me ocurre ninguna, yo estoy encantado de las cosas que estamos haciendo y de la gente con la que estoy colaborando. Con el número uno Armando, con el número dos Armando y con el número tres Armando. Estar todo el rato con Armando es imposible. Vamos, que la peña vaya al Carrefour, que la paña vaya al corte inglés, que la peña gana, que le dé la gana. Todavía no me han matado. 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 ¡Gracias!